El administrativo y el legal son dos temas que traen muy pocos reactivos. Eso lo podemos revisar en la mesa con relativa rapidez. Pero es una revisión de un proceso, pero aquí se le alcanza. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros en la cuestión de modificación de resoluciones? Porque es lo que él le... Yo creo que el regidor Ramírez Sarrote lo dijo, muy bien planteado, pasó a la decisión de ayuntamiento. En primer lugar, el alcance de la resolución, el objetivo primero de las comisiones, justamente realizar un estudio, un análisis y una propuesta integral de un nuevo fallo. Como le dijo el regidor Ramírez Sarrote, las alternativas pueden ser tres, desde la ratificación actual, desde la modificación a un nuevo prestador, o hasta la declaratoria cierta del proceso. Los alcances a los que pueden llegar a tener... Los alcances podemos modificar en el fallo. Según la estructura, en los argumentos que el propio magistrado estableció, se puede, insisto, hay tres alternativas. Desde ratificar el actual, modificarlo, por supuesto que se puede llegar hasta allá, o incluso pudiera, o hubiera, si la mesa sí lo es... Lo va a determinar el estudio. Si así lo determina, hasta declararlo de cierto. Existe esa facultad para poderlo hacer. Existe esa facultad para poderlo hacer. Existe esa facultad.